¡Hey! ¿Qué pasa, ministéricos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo del Ministerio del Tiempo. Si no recordáis, hace unos días subí un vídeo sobre el cómic del Ministerio del Tiempo. El de... el tiempo al tiempo. Y... bueno, si no recordáis os dejo el enlace ahí abajo en la descripción. Vale, la cuestión es que... en este cómic sale una patrulla bastante interesante denominada Patrulla Fantasma. Y dado que los miembros son curiosos, cuanto menos, se me ocurrió hacer un vídeo hablando de ellos, ya que en la serie no han salido y en caso de que no se renueve, pues no creo que salgan. Así que, bueno, allá vamos. Vale, lo primero que debo decir es que esta patrulla está coordinada por Ambrosio Espínola, el famoso Espínola. Y... ya sabéis, el de Jípica y allí de putas. Y esta patrulla, por lo visto, sólo actúa para las operaciones militares de gran importancia. ¿Cuál es la cosa interesante de esta patrulla? Además de esto, pues que dos de sus tres miembros son personajes históricos de mucha relevancia y... en caso de que algo le sucediese, pues podría cambiar drásticamente la historia. Pese a eso, es una de las patrullas más eficaces, una de las patrullas menos conocidas y... bueno, claro, por eso las llaman Patrulla Fantasma. En su composición se parecen mucho a la famosa Patrulla de Amelia, al menos la original. ¿Y por qué digo esto? Porque sus componentes se basan básicamente en lo mismo. Primero tenemos al pícaro, que según el grupo de Amelia sería Julián o bien Pacino, cuando le sustituyó. Y la pícara en La Patrulla de Fantasma sería Cris Carrasco, que es una pandillera del Carabanchel de 1980. Y se caracteriza básicamente porque usa un lenguaje muy... como muy macarra, muy de... Tron, no te flipes, no sé qué, no sé cuánto. Y es bastante cómico verla hablar. Además tiene una pinta muy punky, o sea, con el pelo de punta y con gafas de estas redondas y coloreadas. Mola bastante, la verdad. O sea, tiene una estética muy... guay. Luego tendríamos al erudito, que sería Amelia y Lola cuando está la sustituyó. Aunque Lola no es tan erudita como Amelia, pero bueno. Vale, quien sería el erudito de este grupo sería Ibn Gavirol. Ibn Gavirol es un filósofo y poeta del siglo XI. Y lo interesante de este hombre, además de que sea muy sabio y muy inteligente, es que habla doce idiomas con su altura, es decir, es un poliglota. Y bueno, además de esos doce idiomas, también entiende el idioma, por así decirlo, de la tecnología y sabe utilizar ordenadores como si fuese alguien del siglo XXI, cosa que es bastante útil. Luego, por último, tenemos al soldado, que sería Alonso de Entre Ríos en el grupo de Amelia, pero que aquí es nada más y nada menos que Marco Ulpio Trajano. Marco Ulpio Trajano fue un general y cónsul romano del siglo I. Y es muy interesante porque es el padre del emperador romano del mismo nombre, de la dinastía Antonina, si no me equivoco. De hecho, cuando Espinola le comunica a Irene Larra que esta patrulla ha llegado al ministerio y le comunica que Trajano está en el grupo, ella se asusta pensando que Espinola ha sido capaz de traer al propio emperador, cosa que sería bastante peligrosa dado que, bueno, fue emperador. Y él le tranquiliza diciéndole que no, que realmente es su padre al que ha traído. Y supongo que si le tranquiliza es porque a esas alturas, Marco ya ha engendrado a su hijo Marco. Así que no hay peligro de que la historia se cambie o por lo menos que no se cambie demasiado. Vale, esta patrulla destaca, bueno, entre otras cosas porque es muy eficaz, como ya he dicho, y se considera la mejor patrulla del ministerio seguida de cerca o superada por muy poco por la de Amelia. Y consideran, por ejemplo, que disfrazarse solo para los, bueno, los que no son tan buenos como ellos y rehusan pasar por caracterización cuando van a las misiones. Es decir, ni van por vestuario ni les hacen parecer de otras épocas. Ellos simplemente van a hacer su trabajo y se alargan. Bueno, de hecho, voy a enseñaros una imagen de ellos para que veáis así el precioso arte de este cómic. Esta es la imagen que os dejé ver así de pasada la otra vez. Tenemos aquí a Chris, a Ibel y a Marco. Y de frente tenemos a Amelia, a Julián. Parece que os estoy haciendo el corte de manga, pero no. Y a Alonso. Y bueno, es un encuentro bastante interesante el que las dos mejores patrullas del ministerio se encuentran de esta forma, en una situación tan extrema como es la de este cómic. Que no os puedo contar qué es, porque entonces os estaría destripando la historia y pues no tendría mucho sentido, ¿no? Bueno, yo honestamente espero que a estos lo saquen en el ministerio. Lo cierto es que no estoy seguro de si estos personajes podrían salir como actores en la serie. Es decir, evidentemente, Amelia, Alonso y Julián se han inspirado en los actores que los interpretan para hacerlos. Pero no sé si estos tres también están inspirados en actores, de verdad. O sea que en caso de que no fuese así, en caso de que simplemente hayan sido dibujados, pues habría que ver quiénes les interpretan. Pero en caso de que hayan sido interpretados por actores, o por lo menos por modelos, pues estaría interesante escoger o bien a esas mismas personas o a alguien que se les pareciese. No sé. Digo yo. Pero bueno, para eso habría que renovar la serie o darle algún tipo de final alternativo solución para que se pueda continuar. No sé. No quiero entrar otra vez en eso porque me estreso. Bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y que le deis like y compartáis y os suscribáis y todo ese rollo. Y a ver si llegamos a los 100 suscriptores, por favor. Y bueno, si os parece que es buena idea que adapten este cómic a la televisión o que se sepa más sobre estos personajes, pues decidlo. Yo encantado de leeros. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. ¡Gracias!